Está previsto que entre 25.000 y 30.000 personas pasen a diario por esta terminal multimodal de Colón. Multimodal, les explicábamos en el flash, es porque llega el tren hasta acá, acá desembarcan los pasajeros y acá pueden tomar los omnibus que van a la zona suburbana y también urbana, porque por el corredor Garzón llegarían hasta el centro de Montevideo. Nos decía el director de movilidad de la Intendencia de Montevideo, Gerardo Urce, en días atrás, que se estarían ahorrando entre 10 y 15 minutos en lo que es el trayecto desde acá, desde Colón, hasta el centro de Montevideo. Hoy es la inauguración oficial y el sábado a las 5 de la mañana comenzarán a circular los omnibus por el corredor exclusivo de Garzón. Esa obra costó 32 millones de dólares de inversión, la mayor parte de ese dinero fue de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, son 6 kilómetros y medio de corredor. Y en esta terminal, como ustedes ven, hay carteres electrónicos que marcan la llegada y la salida de los diferentes omnibus que van a llevar a los pasajeros a diferentes partes de Montevideo y del área metropolitana. La Intendenta de Montevideo dijo en su discurso de inauguración que es hora de pensar en Montevideo como una ciudad metropolitana conectada con San José, con Canelones, por eso también la presencia del Intendente de Canelones, Marcos Carámbula, y el Presidente José Mujica, que también hizo uso de la palabra y estuvo presente hasta hace minutos nada más acá en esta inauguración, llamó a los ciudadanos a cuidar las obras públicas. Esto es una gran obra, hubo una tremenda inversión y que hay que cuidarla y a su vez también tuvo recuerdos cariñosos con la ciudad de Colón que hoy queda conectada con el centro de Montevideo de esta forma con el corredor exclusivo de Omnibus que lo que van a hacer y lo que busca hacer la Intendencia con esto es atraer más pasajeros al sistema de transporte, pasajeros que se fueron perdiendo con las motos o con los automóviles. Volvemos con ustedes, con la imagen de la Filarmónica de Montevideo en esta inauguración. Gracias Camila.